Una feria que desde este equipo de Gobierno hemos preparado con mucho entusiasmo y que hemos programado una serie de actividades para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores. Como se anunció en su día, el día 27 de agosto, desde el balcón del ayuntamiento de la ciudad, el pistoletazo de salida a cargo de nuestro pregonero Álvaro Salazar. Y a partir de ahí, a las ocho y media, tendrá lugar el desfile de la cabalgata, sobre todo para los más pequeños, en el que pasa calles, títeres, orquestas, bandas de música. Tendrán un recorrido y llenarán de alegría las calles de nuestra ciudad hasta llegar al Parque Mariana Pineda. Será a las diez y cuarto de la noche, en el Paseo del Narejo, en la Fuente de la Constitución, cuando tendrá lugar el alumbrado oficial. Se encenderá el alumbrado oficial de la feria y una pequeña traca de fuegos artificiales, de manera que ya oficialmente quedará inaugurada la feria de 2024. En cuanto a actividades deportivas, hay un programa muy amplio y muy completo de actividades deportivas que empiezan en días previos dentro del pórtico de feria y que continuarán durante los días festivos. Hablamos de actividades como voleibol, fútbol, en sus distintas categorías y modalidades balonmano, tenis de mesa, baloncesto, tiro, recorrido de caza, de pesca, golf, entre otros. En el Teatro Cervantes, pues, en el Teatro Cervantes también hay conciertos y hay actuaciones. Tenemos el día 23-24 la fase de…, la final de Cantel Libre y de Taranta, respectivamente. Recordar que el día 23 contaremos con la actuación de María del Mar Ramírez y el día 24 con la actuación de María Toledo. Y, aparte de eso, obras de teatro. Obras de teatro el día 28 con ganas de reír, con Máximo Valverde y Eva Santa María. Y el día 30 la obra de teatro se alquila con Andonio Ferreño y Agustín Bravo. El día 29 las tablas del Teatro Cervantes se representará Fausto a cargo del ballet español de Linares. Y, para terminar, el 31, Zarzuela, la verbena de la paloma de la mano del teatro lírico andaluz. Por otro lado, como ya viene siendo habitual, los conciertos en el landén de la estación de Madrid, desde el día 28 hasta el día 1. Todos ellos serán a las 12 del mediodía y, bueno, estarán interpretados por la banda Ateneo de Linares, la agrupación 1875 y la de Alfredo Marto. ¿Vale? También tenemos los conciertos y los pregones de las distintas peñas taurinas, como, por ejemplo, el día 17, el noveno concierto homenaje a Manuel Troya en la estación de Madrid. El día 23, la peña Paco Moreno. También tendrá lugar la presentación de su trofeo de Toro Bravo. Y el día 25, el pregón taurino de feria de la peña Enrique Ponce. En cuanto a la programación cultural, pues, entre otras actividades que ya hay programadas, destacar, por ejemplo, una exposición que se inaugurará el próximo día 13 en el espacio de la galería, café de galería, que será un recorrido a través de la historia de la Feria de Linares, a través de los distintos carteles de ferias ganadores durante los 20 últimos años. También exposiciones fotográficas, en este caso, en el patio de cristales, que se inaugurará el próximo 23 de agosto. Una exposición monográfica que nos hará un recorrido sobre la trayectoria de los orígenes de Santana Motor, que empezó como megalúrgica, Santana hasta Santana Motor. En el paseo de los toreros, una exposición, recuerdos taurinos de Linares, del archivo Taberna Lagartijo, que se inaugurará el día 26. Y, aparte de eso, también las tradicionales exposiciones, tanto la exposición de minerales, que tiene lugar en la Estación de Madrid, en el Centro de Interpretación del Paisaje Minero, y también la exposición filatélica y numismática, que tiene lugar en la Sala Paco Baños del Pósito. Ambas exposiciones se inauguran el día 27. Bueno, ¿y para los más pequeños? Pues, para los más pequeños, la Ludoteca Municipal, que tiene su espacio en el recinto ferial, con horario de mañana y de tarde, que se inaugurará el día 27 por la tarde a las 10 de la tarde. Y luego, bueno, que completa de actividades de concursos, con los juegos tradicionales, con videojuegos, con karaoke. Y, aparte, también la Feria Infantil, que tiene lugar en el Parque de Mariana Pineda, en horario de 11 a 12 y media, que se inaugurará el día 28. Y, hasta el día 1, también tendrá actividades para los más pequeños. Otra novedad, pues, el segundo cierro infantil. Hemos recuperado el encierro infantil. Tendrá lugar el día 30, en el entorno de la Plaza de Toros, a partir de las 10 de la mañana, para los más pequeños. Y, seguidamente, se hará una presentación de la Escuela Taurina, de la Asociación Cultural Taurina de Linares, en la que se harán diversos pases de salón, también, para demostración de los más pequeños. Bueno, pasamos a los conciertos de feria, que ya en su día se presentaron. El día 28, La Pompa, con J. C. Reyes. Reiterar que, en este caso, nos hicimos eco de las demandas y de las peticiones que los más jóvenes nos hicieron llegar a través de diversas reuniones. Como sabéis, tuvimos con ella una reunión en la Casa de la Juventud. Y, bueno, pues, nos hicimos eco de esa propuesta y empezamos la feria con el Festival de Música Urbana La Pompa. El día 29, Rosalén, con India Martínez. El día 30, Melendi. Y el día 31, bueno, New Wait Night, en el que aquí tendremos que hacer un pequeño inciso, porque hay un cambio. A ver, el grupo Nacha Pop ha tenido que suspender la gira, porque Nacho García Vega, uno de sus miembros, pues, bueno, por motivos de salud, han tenido que suspender su gira de 2024. Entonces, en su puesto vendrá el grupo Café Quijano, de manera que el día 31, pues, estarán los secretos cómplices con Café Quijano. No obstante, pues, sí que aprovecho para todas las personas que, por el motivo que sea, deseen que se le devuelva la entrada, pues, se le dará el reintegro de dicho importe, será del mismo modo en el que efectuaron su compra. ¿Vale? Consideramos que es un concierto también de un nivel acorde con los grupos que venían y esperamos que siga siendo del gusto y del agrado de todos los que vayan a asistir. En cuanto a la caseta municipal, pues, desde el día 27 por la noche hasta el día 1, también orquestas y conciertos de músicos, tanto a nivel local como de fuera de la provincia. Tradicionales festejos taurinos que se presentaron la pesada semana y que aportan un valor importante a nuestras fuerias, puesto que ayudan a fortalecer días de feria, como son el día 28 y el 29. Aparte de eso, bueno, pues, también fecha importante para señalar el día 28. El día 28 a las 9 de la mañana será la misa homenaje a Manuel Rodríguez Sánchez Manolete y ese mismo día en San Agustín, pues, a las 12 la misa celebración de nuestro patrón. El día 29, pues, la caseta, perdón, la comida homenaje a nuestros mayores. Si tienen importancia a nuestros pequeños, nuestros mayores también tienen una gran importancia y son protagonistas de nuestras ferias y el día 29 los recibiremos y los acompañaremos en la caseta municipal. También el día 29 será el día sin ruido, en la franja horaria de 8 a 10 de la noche y el día 1 el día del niño, en el que todas las atracciones, pues, tendrán un precio reducido, ¿vale? Bueno, y ya para finalizar, pues, el día 1 a las 12 de la noche tendrá lugar, pues, un gran espectáculo de fuego artificial y que será encargado de clausurar la feria y fiesta de San Agustín 2024. Como verán, una feria con una gran programación y orientada para todos los públicos. Hay un librillo de feria, el librillo de feria. Se van a editar 20.000 libritos de feria que empezarán a repartirse a través de los espacios de la distinta dependencia del ayuntamiento y en comercio y hostelería de la ciudad. A partir del día 10 de agosto se van a editar unos 20.000 libritos. Aparte de eso, también se va a sacar este año un QR de manera que sea más fácil también y accesible acceder al librito. Como sabéis, este año también está la página, la página, la web oficial, ferialinares.es, en el que las 24 horas del día, y si hay algún cambio, algún imprevisto, se tendrá al tanto a todos los que puedan acceder a ello. Y, bueno, pues, también vamos a presentar las novedades que esta feria de Linares presenta y que este equipo de Gobierno ha estado trabajando, pues, para poner en valor nuestra feria. Una de ellas es el entoldado. Se va a entoldar un tramo de la calle principal de las casetas. El entoldado se va a realizar por fase y, bueno, y esta primera feria habrá un tramo en torno a los mil metros entoldado, lo cual, pues, consideramos que es bastante importante para poner también, reforzar la asistencia de público durante el día. La idea es que, bueno, el año que viene continuaremos y, seguramente, podamos tener todo ese tramo con un entoldado. Otra novedad es que cambia la imagen de la fachada de la caseta municipal. Cambia la imagen con un diseño del ilustrador linarense Carlos Buendía. Ha hecho un diseño muy bonito, en el que, bueno, que se ha inspirado en una especie de…, en un mantón de manila linarense, con un color que hacen que, desde que se entra en el recinto ferial por la portada, nos transmita en un sentimiento de diversión y de optimismo con motivos muy andaluces y muy de nuestra ciudad y que, seguramente, pues, y esperemos que sea del agrado de todos los linarenses y de los que nos visiten. Y, bueno, atracciones. Hay atracciones…, hay más atracciones de tanto infantiles como de mayores que en otros años. Como novedad vuelve la añorada Noria. Casetas. También hay más números de casetas. Hay más afluencia…, hay más asistentes de caseteros, hay más casetas que el año pasado. Y, bueno, una demanda que el año pasado nos hicieron y un compromiso que este equipo de Gobierno adquirió y al que hemos dado de respuesta ha sido la caseta joven. Habrá casetas joven para público menor de edad, para que tengan un espacio en el que puedan disfrutar y en el que se va a dotar de actividades para que también ellos puedan tener y disfrutar de la Feria de San Agustín. Y, bueno, pues, en este sentido, reiterar que nuestro compromiso, desde que llegamos al equipo de Gobierno, entre otros, era trabajar para poner en valor la Feria de Linares y, bueno, muestra a la vista está que en ello estamos. Deseamos que, bueno, que la feria disfruten todos los linarenses de esta feria. Invitamos a que nos visiten, porque queremos una feria llena de gente y una feria de esplendor. Y, para terminar, pues, quisiera agradecer a todas aquellas personas, a aquellos colectivos que nos ayudan a completar la programación de estas fiestas locales. A todas las áreas del Ayuntamiento que, de mayor o menor medida, colaboran al personal del Ayuntamiento, que también, pues, ponen su granito de arena para que la feria se desarrolle con la mayor, pues, seguridad y en unas condiciones óptimas y que podamos disfrutar todos los linarenses. Va a estar en el mismo tramo que el resto de casetas, no va a estar en un espacio diferenciado. Va a tener…, no se va a servir alcohol, porque, en realidad, hemos hecho un espacio para toda la juventud que el año pasado, por ejemplo, no tenía dónde ir. Entonces, entendemos que son menores de edad y no pueden tomar alcohol. Se va a dotar todos los días de actividades adaptadas a su edad. Y habrá música, habrá dj. Y, bueno, poco a poco, pues, se irán presentando también. Aparte de que en el librito vendrán las actividades detalladas de cada día, pues, se van ahí en la página web de la oficial de la feria. Pues, se irán anunciando previamente también las novedades de artistas que vengan invitados. Habrá conciertos de grupos locales. Entonces, bueno, estamos seguros de que va a ser un espacio que reúne todas las garantías para que nuestros jóvenes estén seguros y, sobre todo, pues, que también puedan disfrutar de la feria y de su tiempo de ocio y de diversión. La moción se mantendrá la gran portada que ya se hizo expresamente para Linares. Es una portada que ya, cuando estuvimos en la anterior legislatura, antes de la moción, ya se había dejado trazada por el equipo de Gobierno. Se va a mantener. La portada, pues, tiene tres columnas, dos capiteles. Habrá los arcos de luz a lo largo del paseo, en torno a 25 o 30 arcos de luz. Cambiarán, lógicamente, los motivos de decoración. Y también, pues, se va a decorar con distintos arcos venecianos los accesos al recinto ferial. También, pues, probablemente en el ayuntamiento haya algo de iluminación, pero sí variará en la medida de lo posible respecto a la del año pasado. Sí que habrá cambio. Gracias.